A nuestra vida llega un momento que a veces no sabemos qué hacer Duras espinas que nos hieren, donde el enemigo pretende cegarnos para no ver Que aún en el desierto la esperanza puede florecer Y aunque el horizonte avise sin nubes, caminaré Y aunque ese gigante briga en contra mí, no me detendré Y aunque desvane y caiga no importa, me levantaré Porque cuando cruce este valle de lágrimas Sé que allí me estarás esperando, Señor Jesús Música El enemigo nos dice al oído que no vale intentar lo que un fracaso será Pero yo siento el amor de Cristo Que me abraza y me dice que si puedo y en su nombre Que cuando más oscura es la noche, es porque ya falta poco para amanecer Y aunque el horizonte avise sin nubes, caminaré Y aunque ese gigante briga en contra mí, no me detendré Lo no, lo no, lo no Y aunque desvane y caiga no importa, me levantaré Porque cuando cruce este valle de lágrimas Sé que allí me estarás esperando, Señor Jesús Y aunque el horizonte a veces se nuble, caminaré Y aunque ese gigante venga en contra mía, no me detendré No, 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 y aunque el visual caiga, no importa, me levantaré Porque cuando cruce este valle de lágrimas Sé que allí me estarás esperando, Señor Jesús Sé que allí me estarás esperando, Señor Jesús Sé que allí me estarás esperando, Señor Jesús Él me estarás esperando, Señor Jesús No, 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 no. Gracias.